Todos los demócratas son comunistas. Oye, un saludo, un saludo, porque hoy vamos a jugar con la inteligencia. Hoy vamos a jugar con la inteligencia, o mejor dicho, con la poca inteligencia que tienen los cubanos en Miami. En Cuba no teníamos ninguna, en Cuba no teníamos ninguna, en Cuba estábamos bajo una opresión y no teníamos ninguna. Pero después que llegamos a Estados Unidos, la perdemos completa y nos volvemos de loco. Y entonces, vamos a lo que venimos. Bajo la línea de pensamiento de los sin cerebro cubano en Miami. O sea, en Miami, en Tongón de Cubano, sin cerebro, yo pienso que es más de la mitad. Más de la mitad no tienen cerebro, tienen boñatillo, ¿no? Pero para ese grupo de personas, ellos dicen que los demócratas son comunistas. Y yo les vengo a decir que bajo esa primicia, los comunistas son los que tienen el poder aquí. Bajo la primicia de ellos, de que los demócratas son comunistas, los comunistas están ganando. Yo no sé en qué parte de la película ellos ven a los trompistas ganando. Porque, según ellos mismos, a Donald Trump les robaron las elecciones. Me imagino yo que los que les robaron las elecciones fueron los demócratas comunistas. ¿No? No sé si fue otra persona, otro grupo. Me imagino yo que los que les robaron las elecciones fueron los demócratas. Quiere decir que fueron los comunistas. Quiere decir que cuando llegó el 20 de enero, los comunistas sacaron a patada a Donald Trump de la Casa Blanca. Quiere decir que los comunistas tienen tremendo power. Pero, en las elecciones, cuando contaron los votos, los comunistas sacaron más votos. Quiere decir que este es un país donde mayoritariamente los comunistas votan mucho más. ¡Nos vamos! Les robaron las elecciones a los comunistas. Los comunistas son más cantidad que los trompistas sin cerebro cubano de Miami y norteamericanos. Pero, aparte de eso, el 20 de enero los sacaron de la Casa Blanca. Después que, según ellos mismos, hicieron unas elecciones fraudulentas donde les robaron las elecciones a Trump. Es decir que los comunistas tienen tremendo perro poder. Tienen tremendo perro valor. Y sacaron a Donald Trump de la presidencia. Pero, aparte de eso, cuando un grupito de revoltosos, un grupito de revoltosos, el 6 de enero, se quisieron hacerlos graciosos de intentar dar un golpe de Estado. Los comunistas los cogieron presos a todos esos. Y hoy en día, los comunistas lo tienen en las cortes y los están metiendo presos. No sé si usted va entendiendo cómo yo voy jugando con ustedes porque ustedes no tienen cerebro. O sea, bajo la misma premisa de ustedes de que los demócratas son comunistas. Quiere decir que los comunistas en este país son los que mandan. Son los que hacen fraudes electorales. Sacan a presidentes de la Casa Blanca. Y son los que dirigen actualmente este país. Pero para no quedarnos cortos, al expresidente Trumpista Trump lo tienen involucrado como en 8 o 9 juicios por diferentes cosas. Y en alguno de esos va el preso. De eso ponle el puño que en alguno de esos, no sé si preso, pero por lo menos condenado va a ser. Aunque ya han habido varias condenas en algunos de ellos, pero, ¿sabes? Como son juicios civiles, son multas, son estos, son los otros. Pero en alguno de los que vienen, los que faltan, creo que faltan como 12, en alguno de esos, le va a tocar condena de prisión. ¿Qué pasará? No sé si los comunistas sean benevolentes y le digan, mira, no te vamos a meter preso, pero tú de política te me callas, porque aquí los que mandan son los comunistas. Bajo la primicia de mis hermanos cubanos sin cerebro de Miami, que dicen que los demócratas son comunistas. No sé qué decir que ellos están perdiendo por donde quiera que lo vean. En las elecciones de término medio de Biden, en uno de los peores momentos económicos de este país, los comunistas ganaron gobernaciones, ganaron senadores, ganaron congresistas, donde único, en dos o tres estados, fueron los que perdieron, en el estado de la Florida, en Texas, y dos o tres. Pero en la gran mayoría, los comunistas recuperaron posiciones. A nivel federal, recuperaron el Senado. Perdieron el Congreso, pero por una minoría. Y es decir que los comunistas son los que están ganando en este país. Los comunistas son los que están ganando. Ustedes, los que dicen ser no comunistas, son los que están perdiendo. Los comunistas tienen tremendo perro valor. Hacen elecciones fraudulentas, se roban los votos, sacan al presidente de la Casa Blanca, los meten presos a todos ustedes. A todos ustedes no. Meten presos del grupito de ustedes, los más valientes. No ustedes. Ustedes no son valientes. Ustedes, los trompistas cubanos de Miami, la gran mayoría, en el 99.999% son unos cobardes. Porque ustedes no fueron al 6 de enero. Ustedes no han participado en ninguna de esas actividades. Ustedes son muelas, muelas y muelas. Pero los comunistas están ganando. Los comunistas están ganando. Eso es lo que dicen ustedes, que los demócratas son comunistas. Entonces, ¿qué es esto? Los comunistas son los más duros aquí. Por eso cuando yo veo que alguien me dice, no, que Trump 20-24. Digo, ¿por dónde Trump va a ganar si los comunistas son los que controlan todo esto aquí? Hillary Clinton, supuestamente, dicen ustedes, tiene no sé cuántos muertos. No ha ido ni a juicio. Obama se ha robado no sé cuántos millones, un tipo que entró pobre, no sé qué cosa. No ha pasado nada. Ni juicio tiene. Porque es comunista. No, eso dicen ustedes. Junta es Biden y Biden. Se han robado, han desecho, están desviando dinero para Ucrania. Y en las cortes no están. No ha pasado nada. Quiere decir que los comunistas son los más poderosos en los Estados Unidos. En cambio, Trump es republicano. Lo tenemos involucrado como en 12 juicios. Y lo vamos a meter preso. Y le estamos calentando o la cámara de gas o la silla eléctrica. No sé cuántas horas ya se la estamos poniendo tibial. Yo no sé. Yo no sé cómo ustedes no se dan cuenta las santas estupideces que ustedes hablan. Ustedes hablan santas estupideces. Pero los entiendo. Porque ustedes en Cuba, ustedes en Cuba, en la mayoría de los casos, eran personas trabajadoras, silentes, gente que no se ve nada. Y aquí sí, se vuelven todos locos. Pero lo peor de todo es que se vuelven tan locos que hablan disparate. Porque según la primicia de ustedes, los comunistas son los deportes, pero los deportes son los que están ganando. Biden, Biden, que es un puro, un puro, un puro, que está medio cigüere. Se va a volver a postular y va a ganar. Va a ganar. Esperemos. Llegará el momento y lo verán. Nadie quiere lo que está pasando. Las barbaridades que están haciendo los patriotas contra el Dominicano. Nadie lo quiere. Yo no sé qué van a hacer muchos de ustedes aquí que viven en la Florida, el primero de junio. Que entran en vigor todas las leyes estas que se están haciendo aquí en la Florida. De aquí nos vamos a tener que ir todos. De aquí nos vamos a tener que ir todos. Y todos los que vengen después van a tener que volverse a ir. Aquí no se va a poder vivir. O se va a tener que vivir con tremendo perro trabajo. Porque aquí tú ves que están legislando respecto a la pedofilia, que si los gays, que si los libros. Pero aquí no se está legislando para los verdaderos problemas que tenemos. Sí, aquí tenemos tremendo grave problema de pedofilia y de violación de niños por los mismos republicanos. Cuando tú te pones a ver, todos son republicanos. Conservadores del centro y el sur del estado. La Florida está entre los cinco estados con mayor problema de pedofilia. Un estado completamente republicano. Quiere decir que no están haciendo leyes en barro, están haciendo leyes contra ellos mismos. Y decir que esos mismos republicanos, trompistas, mañana van a votar en contra de ustedes mismos. Porque están haciendo leyes que lo están afectando a ellos, a los pedófilos republicanos. Que es lo que hay en su gran mayoría aquí. Pero eso no es nada. Ahora tienen una peleita hecha con Disney. Ustedes se imaginan qué pasaría si por casualidad Disney le da por irse de este estado. Disney es el segundo empleador más grande después de los gobiernos estatales y federales de este estado. Después del gobierno federal y estatal. Disney es el segundo empleador más grande. Tiene casi 70 mil empleados. Sin contar los miles y miles y miles de millones que abonan a esta ciudad. Imagina tu incidencia, hermano. Tú te imaginas todos esos conservadores republicanos que viven de Disney. Que viven de lo que hace Disney. Porque Disney no es los parques. No, no, no. Disney es aerolínea. Disney es renta de carro. Disney es hotel. Disney es pulovito. Disney es un millón de cosas que están alrededor de Disney. Que probablemente son millones de empleados a través de los Estados Unidos. Ustedes se imaginan. Ustedes se dan cuenta que ustedes son unos personas. Ustedes son sin cerebros. Cubanos, republicanos, conservadores, no sé. Ya, tú dices sin cerebro y ya tú estás diciendo todo eso a la misma vez. Y también ex-defensores de la dictadura, ex-comunista, ex-unión de jóvenes comunistas. Y está diciendo lo mismo. Sí, porque eso está lleno aquí. Por eso le digo, a mí me llama mucho la atención cómo ellos dan un brinco de un lado para otro. Dan un brinco de un lado para otro. Pero nada, ¿qué tú le puedes pedir? No tiene cerebro. Fidel, Fidel se encargó de quitarle el cerebro. O sea, a mí no me lo quitó. A mí no me lo quitó. Porque yo no pertenezco a ninguno de ustedes. A ninguno de ustedes. Yo no pertenezco ni a los comunistas, ni a los no comunistas. Yo no pertenezco nada. Es un loco parar en el medio ahí dándole galletas a todos ustedes. Me da lo mismo. Pero la verdad es que ustedes hablan disparate. Ustedes no hablan disparate, disparate, disparate. Pero nada. Llegará el 24. Y el sol saldrá. Y veremos qué pasa. Yo creo, por lo que yo veo, que ustedes no van a ganar ni para comprar una pastillita de chicle. Nos vemos.